Y sabe todas estas cosas que están aconteciendo en la tierra, sabe la ira del Señor. Por aquello, hermano, que despecia la palabra de Dios. Oír, dice una gran voz que decía, desde el templo, dice, a los siete ángeles. Y dice, y derrama sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿no? Y decimos, ¿por qué está pasando todas estas cosas aquí en la tierra? Porque la ira del Señor ya está viniendo sobre la tierra. Gloria a Jesús. Alabado sea tu nombre. Que Dios nos ayude, hermano, a obedecer a la palabra del Señor. Para que todas estas cosas que están aconteciendo sobre la tierra, no te toque a ti ni a mí. Porque si tú estás aquí es porque crees en el Señor. Si tú estás aquí es porque tenés temor de Dios. Porque si no, no estaría aquí. Y porque Dios te ha escogido. Aún quizás no comprende mucho todavía en la palabra del Señor, pero estás aquí. Está porque así al Señor le ha aplacido. Gloria a Dios. Y dice, fue, dice el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino, dice, una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenía la marca de la bestia y que adoraban, dice Jesús, imágenes. Esto solamente va a acontecer para aquellos, para aquellos que adoran imágenes. Aquellos que no creen en Dios y adoran imágenes de madera, de bronce, de papel, de cartón. Y no adoran al creador. ¿Cómo puede ser, hermano, que pueden engañarles? Y muchos son engañados. Y adoran imágenes de bronce, de yeso, bien pintaditos. Y van a adorar a ellos y no pueden ponerse en su cabecita. Que ese santo, esa imagen no hizo los cielos y la tierra. Y no te formó a ti, ni a mí. Lo hizo Dios. Y cuesta tanto a veces creer en un Dios poderoso. El que hizo los cielos y la tierra y te formó a ti, te escogió a ti, antes de la fundación del mundo. Y vamos a adorar una imagen que nos ve, que tiene ojos, nos ve, que tiene nariz, nos respira, que tiene boca, nos habla, que tiene pie, nos camina, que tiene mano y nos palpa. ¿Cómo podemos ser tan ingenuos a ir a adorar imágenes? Y no podemos, nos cuesta tanto adorar al creador de la tierra, al que hizo los cielos y la tierra y todo lo que respira en la tierra y en el cielo. Aquellos que no creen en Dios tienen la marca de la bestia. Usted sabe cuál es la marca de la bestia. El que creen en Dios y el que estudia la Biblia, sabe que la marca de la bestia es el que tiene el 666. Ese ya está marcado. Esa marca ya está marcado al hombre y a la mujer, aquel que no cree en Dios. Y sobre esas personas va a caer esta plaga. ¿Usted puede decir que esto es mentira? El SIDA, por ejemplo, es una plaga, es una enfermedad y que no tiene cura. Porque aquel que me dice que tiene cura, miente. No tiene cura. Salvo que venga delante de Dios y se humilla a Dios y le diga al Señor, por no querer en ti, por haber pecado, tengo esta enfermedad. Sabemos que para Dios, para el hombre es imposible, para Dios, nada, todo es posible. El Señor, a esa persona arrepentida, Él puede venir con su mano poderosa y puede sacar esa enfermedad. Pero si no se arrepiente, morirá con esa enfermedad. Y como es un montón de enfermedades, usted ve, usted va al hospital y le sale diciendo, ¿cuántas enfermedades que nosotros no sabemos los nombres? Esas son las cosas que van a venir sobre la tierra y crea, porque es así. El Señor está enojándose con la tierra, por eso está aconteciendo muchas cosas en la tierra, pero a los hijos que creen en el Señor y que aman a Dios, no le va a venir esa enfermedad, ni esa lepra, ni nada. Porque Dios te va a guardar de todo eso, porque sabés que tú estás confiando en Él y estás creyendo en un Dios que tú no lo ves, pero que lo sientes. ¿A cuántas personas han venido acá y con una simple imposición de mano, no le dio mi hermana, por ejemplo, que tiene cáncer? Y ustedes todos lo saben, tenía un culto grande, ya era demasiado grande. Gloria a Jesús, y usted sabe que el cáncer es difícil de curar. Es difícil de curar, pero hoy hay medicamentos muy caros que para una persona humilde es difícil que pueda comprar. 25 mil pesos sale cada fraquito de ese medicamento. Pero le doy gracias al Señor porque ese día vino mi hermana aquí y no quisieron entrar porque tenía vergüenza. Y nos va y yo lo veo y le dije, pasa, hasta no comemos a nadie. Gloria a Jesús. Y pasó y cuando terminó le oramos, hicimos una imposición de manos sobre ella y dice que a la noche ella ya venía meses sin dormir, días sin dormir mi sobrina porque tenía que controlarle a su mamá, porque se sentía mal, tenía mucho dolor porque eso le molestaba. Entonces yo humildemente le oré en el nombre de Jesús y Dios me usó como su instrumento. Y le dije, cree que Dios te va a sanar. Y ella me dijo, sí, pero sí, sí, de boca así para afuera, Dios, no de su corazón. Y pero yo le dije al Señor, Señor, ten piedad y misericordia de ella, Señor. Es mi hermana, Señor, y quiero que, y después que ellos se fueron, yo lloré por ella porque cuando usted tiene un familiar enfermo, hermano, quiere que se salve. Y Dios habrá escuchado, habrá visto mis lágrimas. Y le dije, Señor, reprende esa incredulidad que tiene. Ten misericordia de ella. Y esa noche, hacía días que ya no venían durmiendo. Esa noche, ella se acostó y ni sobrina ni bien llegó, puso los pies en la cama y se durmieron. Hacía tantos días que no venían durmiendo. Y también ella se durmió y cuando se levantó, esa cosa que tenía acá había derramado una sangre, como que explotó. Pero no tenía ninguna huella, ningún pinchazo, nada, ningún taco, nada. Y decía, qué cosa, ¿no? Y no sentía el dolor, no sentía ningún dolor. Y decía, ¿por dónde salió esa sangre? Esas cosas solamente Dios puede hacer. Tome en serio las cosas del Señor, porque Dios hace esas cosas para aquel que cree. Bueno, pasó así, y mi sobrina no veía la hora de que amanezca, de que pueda llamarme por teléfono para avisarme lo que pasó. Y yo sentí una aflicción y le digo a mi hijo, vamos a la casa de la sedia, algo está pasando. Y me llevó el mal inventero de esto. También ha pasado eso. Y bueno, va al médico y le dice el doctor, pero qué raro esto. Es muy raro, ¿sabe qué? Dios sorprende al hombre. Dios hace cosas que tú ni te imaginas. Ni te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. En aquel que cree. Y fue al médico y le dice, pero esto es raro todo esto. Pero bueno, siguió mi hermana yendo al médico, y eso cada vez se le fue achicando, achicando. Y mi sobrina tenía miedo, le hicieron una biopsia y salió que era cáncer. Pero tenía el cáncer pegado, ya muy pegado a los huesos, que no, ya no podían operar. Y yo le dije a mi hermana, si tú crees en Dios, le digo, no hacen falta, no te van a operar. Para Dios la verdad es imposible. Y está tomando esos medicamentos, que sale esa plata, pero gracias a Dios, ella no está gastando ese dinero en esa plata porque el pavio le está cubriendo. Le di a Dios y dice que le dijo el médico la verdad, estás muy bien, no va a ser necesario que te operes. Y yo digo, no, ella tiene estampita así pegada, y le adora a su santo y le pone platita, qué sé yo. Y yo lo miro y ella dice, Dios y mi santito que va a terminar de curar. Y le digo yo, sí, sí, tenés razón, porque tengo mi hermana a discutir, sería una lesia que discuta con una persona que no está empapada en las cosas del Señor. Y yo le digo, Señor, qué misericordia de ella. Le digo, el que te vas a sanar, va a ser tú. Y por el amor que uno tiene al prójimo, Dios va a ser el milagro. Porque sabe que tú de corazón estás pidiendo las cosas. Y Dios, por amor a ti, Dios lo va a hacer. Y bueno, el otro día vinimos, comimos un asado acá, y me dijo mi sobrina, yo siempre le invito, que ella no haya ahí. Y bueno, ese día vino y me dijo, ¿sabéis, tía? Que lo que Dios hizo por mi mamá, aún no puedo creer todavía, dice. Pero yo voy a venir, tía de iglesia. Voy a venir, no sé cuándo, pero va a venir. Y nosotros tenemos que orar por ella para que venga, para que Dios complete la obra que empezó en su mamá. Todo lo que Dios comienza en tu vida, Dios lo va a terminar, porque Él no deja nada a medio hacer, como nosotros. Nosotros a veces, hermanos, congregamos y después tenemos unas pruebitas y nos olvidamos de Dios, lo que debemos saber. Pero cuando sea el tiempo, Dios te va a traer, porque Dios te ha escogido y te tiene esculpida en la palma de la mano. Y a Dios. ¿Cómo no voy a estar contenta? Gloria a Jesús. Dice, y a... Gloria a Jesús. Dice, mi labio, dice, Sobre la tierra, y vino una, pulsa de allá hasta el tres. El segundo, dice, ángel derramó su copa sobre el mar. Y este se convirtió en sangre, como de muerte, y murió, dice, todo ser viviente. ¿Vio? Se derramó esa copa y se contaminó el agua. Y todo ser viviente murió. Murió todo. Porque Dios cuando dice que Él va a ser... Y usted ve, de no sé quién ve, de Moisés, hoy los egipcios están asombrados, y están temblando. Aquellos que dicen, a mí nunca, a nadie me va a hacer nada, yo no... A ese Dios no va a poner nada. Aquel que vuela alto, Dios no va a hacer volar bajito. Y hoy están temblando. ¿Y dónde van a pedir agua? Aquellos que tanto ellos están despreciando. Ahí van a beber agua. Por eso dice el Señor, si usted, hermano, cree, vendrá todas esas cosas sobre la tierra, pero así a tu descendencia no va a tocar. Ni enfermedad, ni pestinencia, ni nada, ni hambre vendrá sobre tu descendencia, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Porque tú estás creyendo en él. Y el que no cree, lamentablemente, va a pasar estas cosas. Al que tiene, la marca de la bestia. El cuatro. Dice, el tercer ángel, dice, le derramó su copa sobre los ríos, sobre la fuente de la agua, y se convirtió en sangre. La cuarta copa. La cuarta copa. Y oí, dice el ángel de la agua, que decía, Jesús, ¿eres tú? Oh, Señor, el que eres, y que, el que eres, y que eras, dice, el santo, ¿por qué has juzgado estas cosas? Le preguntaban al Señor. Y si eres, ¿quién más va a hacer? ¿Va a venir otro a hacer lo que él hace, con el poder de él? No, solamente Dios. Por cuanto, dice, derramaron, dice, la sangre, los santos, y de los profetas, ¿por qué, hermanos, derramaron sangre? Dio, ¿qué es? Los egipcios, matan, a los, hebreos, los matan, y derraman sangre, por haber matado, a los hijos de Dios, esos deberán, de esa sangre. ¿Quién? Nuestros enemigos, aquellos que no creen, van a tener. Dios les dio a beber, la sangre del mar. Pero, a los hijos de él, van a tener su agua. Esta agua que usted está bebiendo ahora, que es la palabra de Dios. ¿Por cuántos derramaron, dice, la sangre, de los santos? Nosotros somos santos, esos hombres que son despreciados, por la ansé, son santos del Señor. De los profetas, dice, también, les han dado, dice, a beber sangre, pues, los merecen, pues, los merecen, los merecen por malos. Lo oía Dios. También, dice, oía al otro, al otro, que decía, al altar, decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios, son verdaderos, y justos. Los juicios, Dios no va a venir, hermano, a castigar, a un hijo de Dios, que está haciendo su voluntad. No va a venir, porque el Señor es justo, con el que es justo, y justo, con el que es injusto. con aquellos que no creen a Dios, y que se burlan de Dios, porque muchos se burlan, de la palabra de Dios, porque, usted mire, usted, aquel que dice, todo eso es mentira, ¿qué? Ahí está mostrando, ¿no? la película de Moisés, que es verdad, que poder tiene Dios, escrito, está todo acá. O sea, que ya antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que todo esto iba a acontecer. ¿Y le puede usted decir a Dios mentiroso? No. No. Crea en el Señor, no sea el creduo, no sea corazón duro. ¿Quieres probarle al Señor? Si hay alguien aquí en este momento, que está pidiéndole a Dios algo, prométele a Dios una cosa. Hace un pacto con Dios, y decirle al Señor, Señor, yo quiero ver si esto es verdad, porque muchos no creen, aunque pasen las cosas, no creen. Y qué lástima que no está Facundo, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe algo de él? Señor, bendiga Facundo, hace dos cultos que no vienen. Yo tengo todo presente, el Señor viene todo presente. Dígale al Señor, haga un pacto con Dios, y dígale al Señor, mira Señor, yo tengo un problema, estoy pasando esta necesidad, con mi familia, o con lo que usted está queriendo, muéstrame Señor tu gloria, y yo te voy a servir, y voy a creer en ti. Dile al Señor, no tenga vergüenza, y Dios te va a mostrar su gloria, y ahí aquellos que son incrédulos, van a creer. que Dios tiene poder, no le tenga en poco a Dios, porque Dios es tu Dios, y es mi Dios. Tú estás respirando, porque Él así lo quiere. Él sabe que Él, con un sofrido que le da a usted, usted puede quedar ahí, para siempre, para partir, porque Él tiene poder, hermano. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Esa fue la palabra que el Señor me dio, fuerte el aplauso para el Señor, es una palabra fuerte, pero yo me sigo, porque siempre yo me sigo. Gloria, mucho hermano, aún estudiando la Biblia, dudas del Señor, yo no duro, con lo que yo pasé y viví, no duro de Dios, de su misericordia. Gloria a Dios, vamos a, hoy tenemos que hacerle al Señor.